¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Kitegeta777! En un vídeo directo de este fantástico título Y en el día de hoy, os traigo mi mejor partida en esta modalidad de Call of Duty De verdad que me está gustando bastante Y a su vez aprovecho para comentar que no soy ni buen jugador, ni mucho menos Lo único, que sí que es cierto, que intento jugar lo mejor posible, que os guste el vídeo Y en la partida he estado un pelín más centrado de lo habitual Por si a lo mejor me veis un poco más serio, pero es porque Generalmente si a lo mejor un juego no lo domino demasiado Intento estar muy concentrado para que salga una buena partida Y en este caso, creo que ha sido muy chula Vamos a usar francotirador, diferentes armas Espero que os guste, que os encante Si es así y votáis positivamente Igual pues intento traer más partidas O por el contrario simplemente lo uso este vídeo Para enseñar un poquito esta modalidad Aunque evidentemente hemos hecho varios directos Pero bueno, por si alguien lo quiere ver directamente en un vídeo Aquí le dejo mi mejor partida Un me gusta, se agradece mucho Y espero que valoreis que aunque juego diferentes títulos Intento siempre, pues, hacer lo mejor posible en cada uno de ellos Aunque no puedo tener un nivel profesional ni mucho menos Pero espero que esto lo valoreis Y disfrutéis este vídeo Dicho esto, me despido Y os dejo con la partida del día de hoy Comenzamos la partida Y deprisita caemos directamente en las antenas Y diréis, Vegetta, hmm, vas a pillar Pues están cayendo varios jugadores así que lo más seguro Es que no, porque los vamos a petar la cara Ahora entramos Vendas, ya hay más vendas Y madre mía, del amor hermoso nos vamos echando leche Necesito un arma, pero ya Un arma hoy estoy muerto Un arma hoy estoy muerto Vale, vale, escopeta No me gusta No me gusta, pero bueno A falta de pan Buenas son tortas Donde leches está la gente, vale Esto es algo mejor Se supone Láser, escucho uno por mi derecha Creo que está por aquí Se ha detectado un posible derrumbe Se recomienda reubicación a zona segura indicada Es aquí encima el tío Es aquí encima el tío Segundo piso seguramente Cogemos esto Vale, lo malo Es que no tengo Escudo, blindaje Muerto Como si era El primero que pilla Y cogemos sus cositas Ahora sí me gusta Ahora sí me gusta Vale, vale Tenía tropecientas mil cosas Primero que matamos En la partida de hoy Estoy un pelín nervioso Porque ya os digo que no domino demasiado este juego Vámonos Y mucho menos este modo El juego como tal Bueno, al menos este Call of Duty no Porque es un poquito más extraño de por sí Vale, tenemos un pelín de vida de sobra Y creo que ha caído más gente Dudo que sólo haya caído este hombre Y lo malo que a larga distancia no tenemos armas Tenemos que ir a corta Igual quiere decir que me la juego demasiado Y ya sabéis que hay veces que Bueno, es decir, necesito sí o sí El chaleco de blindaje Porque si no en este juego estás muertísimo En 0, de hecho ese tío No tenía chaleco de blindaje Por eso lo he matado con esa velocidad Si no, por lo general No hay forma Puertecitas Vale, tenemos mochila Por favor, este arma me la llevo yo Creo que tengo un tío aquí a la izquierda ¡Oh! Nivel 3 Vale, 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 vale La cosa empieza a pintar mucho mejor que antes Nivel 3 de blindaje Este arma es a larga, corta Es el problema que tengo Que todavía las armas no las conozco Vale, pues de momento nos vamos equipando Creo que a 5 es media corta distancia Más que otra cosa Así que de momento Looteamos, estamos dentro del punto Fijaos, estamos bastante bien situados Hemos caído en una zona supuestamente conflictiva Pero al menos de momento Solo hemos visto un jugador así que Tampoco, tampoco muy conflictiva Vale, y cogemos esta Aunque esta también es a corta Si no me equivoco Mi hijo Ángel Cuando hemos jugado algún que otro directo Que este arma es mejor que la que llevo aquí Vale, quitamos accesorios Vale, y esta la cambio por... Esta Vale, que esta es a larga Seguimos a corta macho Vale, esto que leches es Munición y vendas Al principio os digo que es un poco más castaña el juego Por el tema que es mucho lootear, sabes Es más, comentaron o eso creo Que van a quitar el tema de que te hayas que dejar pulsado para lootear Porque si que es verdad que se hace un poquito pesadito Eh, titán Bueno, esto es a larga distancia Vale La ICR que usa... No, 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 vamos a ir con el titán No me gusta demasiado este arma pero, visto lo visto Es lo que hay así que la equipamos Y a corta voy con esto Aquí va Bueno, pues ya esta Y esto por aquí Me llevo esto, esto y... Ya esta Bueno, pues estamos Full HD 1080 Necesito accesorios Y he escuchado una moto Sobre todo el tema de mirillas si que necesito Se han disparado aquí enfrente ¿Moto o coche? No, de hecho he escuchado Vale, veo al tío Muerto Muerto Me dispara el de la izquierda Que esta ahí al fondo del todo Lo malo es que tiene una mirilla larga Y tengo que chocarle Y tengo que chocarle a corta Por así decirlo Vale, mirilla por cuatro, bueno Muerto, vamos 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 Por parquelean Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale, estoy por continuar con esta larga distancia No me gusta demasiado Tampoco es un disgusto que diga Dios mio que asco, ¿sabes? Vale, vale Del 50, oh Del franco por si las moscas Ese hombre seguramente tiene a francotirador, eh Vale Me gustaría comprobarlo Vale, vamos bien Es que a corta sigo diciendo ¿Donde esta este hombre? Buah, es que ahora no se donde lo he matado Aquí esta Vale Vamos a comprobar que tenias tu Machote Del 3, vale, voy a cambiar esto Lo equipo Empuñadura Vale, pues de momento No voy a llevar francotirador De momento Y lo voy a dejar tal que así Vale, listo Cohetes Nah, muy basiquillo Pues no te creas que iba especialmente bien equipado Tenemos mirilla de punto, a corta distancia A largo usamos esta Y apañado Ahí tenemos otro jugador Muerto Vale Me curo Y nos hemos quedado sin blindaje Oh Eh, como puedo tirar cosas Vale, necesito, no, 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 no Vale, el problema es que todavía los menús No los manejo bien Entonces disculpadme si soy Más dentro de lo normal Equipamos kit Y me lo tomo Se esperan más derrumbes Muevanse en la zona segura indicada Abrimos Es que tengo que tener Oh Pero por qué narices Ahora, oh, eh, hay veces que no me deja Vale, otro kit de traumatismos Perfecto Munición del 7, de esta y de esta Y las armas que llevaba No eran malas Tampoco me convence A lo mejor como cambio No, no, si tuviese un francotirador me lo empiezo a pensar Vale, pero de momento sin mi francotirador Seguimos 23 jugadores con vida Estamos yendo un poco muy a saco, es decir No aconsejo hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo Equipar las granadas, vale No aconsejo hacerlo así El helicóptero puede dar todas las vueltas que quiera Necesito, eso sí Un escudo Ahora mismo necesito el escudo, vamos Un blindaje ¿Qué ha pasado? Vale, blindaje Por favor, blindaje Aquí ha venido un tío y puede ser que todavía Continúa aquí dentro He usado pasos por fuera No, creo que lo están disparando o está cayendo algún tipo de misil o... Vete tú a saber No deberíamos volver donde estábamos Pero es que en las antenas he visto que había antes un blindaje que he dejado Sabes porque tenía uno del 3 Evidentemente Buah Esto que estoy haciendo no lo hagáis nunca Eh Se están poniendo finos Por ahí enfrente A la derecha Tenemos modos Lo único que me tranquiliza esta partida es que estamos dentro del punto Esto Y quieras que no pues Es positivo Fua tío, en serio me vas a decir Que no voy a encontrar el blindaje Es que, es que aunque tenga 200 de vida Sin blindaje El juego está mal planteado en ese aspecto eh Ya lo comenté en algún que otro directo Bueno, está mal planteado y bien Pero es que a veces los blindajes son exagerados Yo por ejemplo ni de Blast Habría matado al tío de nivel 3 Si los blindajes Disparan por allí La única que me queda, aquí uff Aunque sea de nivel 1 tío Aguanto un par de impactos Están poniendo finos allí a la derecha Estoy yendo demasiado a saco Ahora mismo deberíamos jugar un poquito más tranquilos Lo único que si pillo alguno en plan Típico de pista Ahí yo lo desea Pues me lo puedo cargar Vale Generalmente en estos juegos si veis que comento más pausado o lo que sea Es básicamente porque Yo que está concentrado Pasaba en el player, pasaba en En Fortnite Sabes Que en mi cabeza La concentración Es fundamental No No, es que voy bien de munición Pues listo, botiquín Ok Vamos a seleccionar El kit de traumatismos Y continuamos Y continuamos Ahora no vamos mal, eh Tenemos, eh, chaleco el 2 Que es decentillo Lo malo es que no tengo ningún arma A A larga distancia Y mucho menos con estabilidad Porque Tengo culata No sé No sé si el acople que tengo puesto a esta Se la puedo quitar A ver, vamos a tirar esto No Tiro esto Quito esto Tiro de arma Tiro de arma Ah, pues si, mira Vale, lo necesito sobre todo porque si voy a usar esta a larga distancia Necesito que tenga una estabilidad flipante Ahora, como me pilla ahora mismo un tío aquí a corta Me, me destroza Buah 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 Aviso interno Entrega de suministros en camino Como sabía, como sabía que por aquí Sería francotirador Vale Me tomo el de traumatismos Vale, tengo otro, perfecto Cotiquín Tatatatata Uff, tiene mira de tirador este hombre Vale, vamos a coger el franco Que tenía este buen hombre Y nos equipamos con su mira de tirador Con su cañón largo Muñadura Pulata Y va muy bien este hombre Vale Y munición Munición, munición Nos vamos Nos vamos La cosa corta voy a tener que usar esta Derrumbe de circulo inminente Pónganse a salvo Estamos cerca del punto Espero que no tengan enfrentamientos Cara a cara Ahí es donde vamos a morir Disparaos aquí enfrente Le echemos un vistazo Cinco con vida Cuatro si me descarto yo Vale Vale Justo por ahí enfrente los tenemos Lo malo que hay mucha casita Creo que he visto por ahí Han dejado de disparar Cinco Cuatro 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 Técnicamente No se han matado Justo Justo allí delante tío Es que uno de dos O en helicóptero el tío Ahora si se han matado Ah nueve perdona Que cinco son los que he matado Que leches disculpadme Vale 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 Ya digo que no tengo mucho control Con el juego Bueno entonces tampoco esperéis Una gran partida Pero bueno quería subir un video a parte De este estilo Que no fuese directo como tal Se que esta por aquí Voy a pillar a la altura Voy a pillar a la altura Y ir por la izquierda Usando esa colina Y con el punto a mi favor en cierto modo Porque va un pelín mal lento Y esto es en plan Sabes decir Lo que ha aprendido el player Porque técnicamente El Fortnite tampoco lo he jugado Bueno mas o menos el Fortnite Y el player lo he jugado igual Lo que pasa que igual el player Le eche mas horas Porque cada partida es mucho mas larga Es que tienen que estar por ahí abajo Bobeando Bobeando Campeando En este caso jugando estratégico Porque Esto no es un Call of Duty Sabes es decir Si que te va a ver algún campero A lo mejor si me dices Que me lo encuentro ahí en el segundo piso En una esquina Pues vale Digo pues que asqueroso Pero si que entiendo Que aquí la gente Llegado cierto punto de partida Si este con mas cuidado Y en los directos Lo comenté de este juego Porque Esta muy bien Es decir Es un juego divertido Pero si que muchas veces Mueres muy deprisa O Te cuesta matar demasiado Es que creo que depende mucho también De la conexión del host Porque creo que no son servidores dedicados Tampoco estoy seguro 100% eh Pero pasa como en todos los Call of Duty Que hay veces que dices tío Porque en esta partida Me he destrozado en la siguiente Parece que no mato ni a uno No se donde están Es que he escuchado los disparos Estamos bien situados Si es que tengo la altura Creo que he visto algo por ahí a la derecha Tengo que tener cuidado Porque todavía por detrás Derrumbe de circulo inminente Poblantes a salvo Dile que pasa hacia el punto Si, si Disparos ahí a la izquierda Voy hacia el punto Para que no me cojan la espalda Es que como estén metidos Allí No lo saco eh No lo saco ni de Blas Seguimos avanzando un poquito Muerto Se ha curado Se ha curado Muerto Vamos Marchando Pues si antes digo la espalda Dos por la espalda Si antes lo digo Antes me venían Vale Intento dominar el juego Intento dominar el juego Pero ya os digo que De momento soy un poquito Maluchi Sabes es decir Esta partida la estoy subiendo un poquito Para que veáis Una partida normal Una partida normal Una partida normal Si estoy más centrado que en un directo A lo mejor Que puedo hacer algo Más decente Sabes Pero en los directos Pensad que estoy muy atento a los comentarios Y demás cosas y Y a veces no puede estar Tan serio como ahora Que igual nos gusta que esté tan serio Que es normal Me gusta más que estemos bromeando Pero os quiero enseñar lo que sería el juego En plan Una partida tensa De principio a fin Vaya Y esto que estoy haciendo También está mal hecho Porque No tengo un arma a corta distancia Se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura indicada Por lo menos Me consuela Que la altura parece que la tengo yo Si me vienen por izquierda me matan Si me vienen por derecha también Si me vienen enfrente Creo que podría hacer algo y defenderme Acaba de caer un drop Quedamos Quedan tres jugadores con vida Además de ello Vale Derrumbe de circulo inminente Pónganse a salvo Estamos en la zona más estrecha De estas casas No me fío que salga alguien Si os fijáis siempre me estoy moviendo También es verdad que te puedes tumbar al suelo Y es muy complicado ver un jugador Escucho disparos Es complicado ver un jugador tumbado en el suelo Pero Pero pensad que si me muevo Y hay un francotirador Evito que me Que me mate O igual me da el tiro evidentemente Vale, seguimos avanzando Ahí a la izquierda No se si he visto Es que también es verdad que No se si es porque sea la beta O al final El juego final O el definitivo También va a ser así Pero si que hay verdad que Y esto pasa también en el Fortnite Y en el player Cuando comencé a jugarlo Que hay arbustos que se cargan más tarde Entonces Muerto No Inestabilidad importante detectada Evacúen a zona segura Vale Entonces si quieres unos reflejos muy veloces Como son los míos Jaja No pues Si que es cierto que Que necesitas Ahí he visto uno Vale, si lo he visto Que necesitas Eh Ver esas cosas bien Porque si no te despisto un montón Vale Dos jugadores Ah vale vale Es el que me queda Lo he visto por ahí al fondo Vale Nos queda un jugador chicos Está por ahí al fondo Lo malo que ahora ya No tengo escudos No tengo defensa Como tal Vale Vale El tío está detrás de esa piedra Vamooos Dios chaval Vamonos Y me disparaba con la láser Me disparaba con la láser Nueve bajas Que nos hemos hecho Fuuu Partidita en solitario Y espero Que os haya encantado Ya Bueno Ahora Jugando esta partida Os comento un poquito Mis impresiones del juego Abandonamos Perfecto El juego me gusta De acuerdo El juego me... Me parece un juego muy chulo Eh... Está divertido Si que es cierto Que cambiaría algunas cosas Como por ejemplo Yo os comenté anteriormente Aquellos que de los directos Lo sabrán Pero por ejemplo El tema de luteo Si que me gustaría Que pudiese lutear mucho más deprisa Simplemente con pasar por encima Dar al cuadrado Luteas mucho más deprisa Eh... A lo mejor Tema de los pasos De tus compañeros Los bajaría un poquito Vale Y que a la hora de disparar A largas distancias O el tema de algunos... Renderizados Creo que se llama De objetos en el mapa Y demás Pues sean más estables Porque hay veces que Te carga al fondo una cosa Pum Y parece que es un enemigo Por todo lo demás El juego me gusta Muy dinámico De hecho es de los pocos De este estilo Que son partidas súper veloces En plan de venga Pierdes Te vas a otra Ganas Te vas a otra Sabes Entonces me gusta En ese aspecto Y ya chicos Con esto me despido por hoy Espero que os haya gustado Como siempre digo Si dejáis un me gusta Se agradece mucho Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Y espero que os haya gustado Porque vamos Hemos petado Y hemos hecho unos tiracos Que flipas en colores Confirmamos Confirmamos Un besazo Y chao chao